Cuando se quiere, como te quise Cata de cerrar la herida que me abriste Ahora te voy a poner a gozar Sin palabras Solo vuelve, por favor Yo no creo que esto sea una escala Yo me llora de la oiga Fíjate en Miami no me vejo escondida Si no te lo pones yo te voy a ir a mía Si no hay preguntas tú ya estás perdida Que te vas a caer, que te pega la parte Que te dengue, que te lo pones Tú eres la de quien juega Que te venga, que tu novio no te la crees Por qué, por qué No me va a dar 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 No se importa, no me dejo así No me va a dar No me va a dar No me va a dar Y sé que yo me voy y que algún día volveré Es grande mi orgullo y tal vez alcanzaré Que no me queda que por aquí todo intenté